Para el 18 armamos un torneo masculino, los equipos se pueden estar anotando el teléfono ahí que figura el teléfono de Susana, la presidenta del club. Consiste en 5 titulares, 2 suplentes, la inscripción es de 150 pesos. Bueno, ahora ya se pueden ir anotando y ese día a las 18 y 30 comienza. Hacemos el sorteo y bueno, habrá un esmerado servicio de buffet, no se cobra entrada y bueno, esperamos todo lo que quieran concurrir, bienvenidos sean. ¿Hay algún premio? Sí, un costillar de cerdo con una caja de vinos primer premio y segundo premio son dos pollos con tres vinos. Los papás a colaborar y gente que no tenga chicos en el club también que se acerque, los chicos siempre se sienten contenido cuando ven gente del pueblo que los apoya, así que, sí, sí. Luciana, por otro lado contanos un poquito, están en lo que tiene que ver con la licitación del bar, ¿cómo marcha eso, los trámites que hay que hacer, cómo va eso? Bueno, abrimos la licitación del bar, consiste en que el que esté interesado tiene que presentar dos garantías con un recibo de sueldo y una garantía propietaria, después se arranca con una base de 8.000 pesos, bueno, después se le va a dar a la mejor oferta, digamos, y cuando ya se reciben los sobres cerrados, el día 21 a las 19 horas en la sede del club, va a estar toda la comisión ahí y bueno, los interesados tienen que presentar las garantías y bueno, la propuesta ha sobrecerrado ese día y bueno, después consiste ese alquiler, va a ser un mes de depósito y un mes adelantado del 1 al 10, así que bueno, a todos los interesados que quieran, pueden presentar esos requisitos en el club.